¡Aplausos! Abrazados estaremos, no importa el tiempo Suspirirá tu figura como un pelo Y el viento acaricia tu vestido Y tú, casi un anillo tú, con tu sonrisa ingenua tú Y yo, por esperarlo yo, por esperarlo todo yo Las manos, al sentir algo bello Por sentir que temblan es el amor Y nada, nadie más que tú, tan solo tú y solo tú Ha demostrado tanto amor por mí Y yo, ¿qué más puedo pedir? Si ahora ya te tengo aquí, razón de más para vivir Y tú, casi un anillo tú, con tu sonrisa ingenua tú Y yo, por esperarlo yo, por esperarlo todo yo Al besarte las manos, a sentir algo bello Al besarte las manos, a sentir algo bello Espérenme tantito, pues, ya estamos, al cabo estamos en confianza, ¿verdad? Espérenme tantito, pues, es que ¡Ay, mi lapicito! Me ponen apuros Una trasostra ¿De qué, oiga? Este, ya estamos, ya Como que acaban otra vez, ¿no? Y entro, pues, es que ya me Den el último tono y luego ya entro Yo, pues, es que ya me ¿Qué? Y ahora sí Como que acaban, ¿eh? Como que acaban Ahora sí, aplaudan, aplaudan Hola, espérenme, pues, es que no Hola Hola, ¿qué tal? Ya acabaron Ahora sí, ahora sí Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, qué ha venido? Muchísimas gracias a la rondalla de Torreón por estar aquí La rondalla de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Nardo Muchísimas gracias por estar aquí No, pues, gracias por invitarnos Y, pues, aquí estamos presentes en el mes del amor y la amistad Pues, trayendo música romántica para toda la comarca lagunera Y esta gente que está aquí Así es Yo quisiera rápidamente, Manuel, que nos dijera las fechas De los lugares donde se van a estar ustedes presentando Ya, los muchachos nos hicieron favor de regalarnos 10 pases De las dos presentaciones que van a tener Mismos que ya están ahí en la entrada Ahí con Lili Le mandamos un saludo a Lili Ya los tiene por ahí en la entrada Para repartirlos en unos momentos más Entre las personas que hablan al programa Y todo esto Yo creo que me platiquen las fechas y los lugares donde se van a encontrar El próximo martes vamos a estar en Piquiú A las 9 de la noche Va a haber más rondallas Vamos a estar ahí presentes para los que quieran ir por ahí A escuchar música romántica El martes El miércoles 14 de febrero vamos a estar en La Narro A las 12 del día Y a la 1 de la tarde vamos a estar en La Hual Por ahí el día 14 de febrero También van a estar en el auditorio del PRI El día 17 vamos a estar por ahí En un concierto junto con la rondalla Inverno Triste Pues los esperamos ahí hasta las 7 de la tarde A toda la gente y dejamos pases para que les de Sí, efectivamente ya están los pases ahí con Lili Ahí en la entrada de aquí del canal También van a estar en marzo En marzo es... El día 9 de marzo vamos a estar en El Alvarado Vamos a estar también con la rondalla de La Hual Y la del Sebate número 4 de Estadal Lerdo Y el próximo viernes vamos a estar en Pelsa Por ahí con las muchachas guapas de Pelsa Cómo no, claro que sí Las chicas de Pelsa Un saludo a las chicas de Pelsa Oye, qué ambientazo agarraron las chicas de Pelsa en la feria Luego les platico, eh Qué barro, no ¿Eh? ¿A la feria? Sí Yo andaba bailando ahí con las chicas de Pelsa Bueno, eso me decían ellas que andan de Pelsa Yo no sé ¿No te llevé? Pues no, no nos conocimos No teníamos el gusto, pero pues a la otra Pero ya falta poquito Ya falta poquito Muchísimas gracias a todos los muchachos A todos los integrantes Muchachas, aquí hay galanes Para todos los tamaños, sabores, colores De todo tipo y todo Y me da muchísimo gusto Que hayan estado con nosotros Bonito Y nos despedimos con más música Claro que sí Pues gracias por habernos invitado Y ya estamos presentes Claro que sí Muchísimas gracias, eh Gracias Gracias Gracias